Música 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 ¡Pasos guitarras! ¡Eso es la canta! ¡Sueve, fuera, fuera, no puede! ¡Familas, camasando! ¡Solpe! ¡Igenia, caminando! ¡Viva! ¡Viva, Rodrigo! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Cantante de pocas palabras Cómo asombramos, pero le gusta la parte Son, 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 son Estás aquí, son, 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 bailes De las pocas, pero de pocas palabras ¡Adiós, dios, dios! ¡Adiós, dios, dios! ¡Adiós, dios, dios! ¡Adiós, dios, dios! ¡Adiós, 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 dios!